Iñá Campenaike en esta ocasión quiso dar a conocer una muestra del trabajo que han estado realizando todos estos años, tanto en el ámbito de investigación, transferencia y tecnología, para seguir impulsando el desarrollo agropecuario de la región de Magallanes. Iñá Campenaike cumple este año 50 años en la región, donde hemos desarrollado diversas actividades durante este tiempo que dan en directo beneficio de todo lo que es el sector agropecuario. Y lo que estamos haciendo hoy día es traer el campo a la ciudad. Es mostrar en esta muestra qué es lo que ha hecho Campenaike durante estos 50 años, acercar toda la investigación, la tecnología, la transferencia a la gente acá de Punta Arenas y que vean que Iñá Campenaike ha estado trabajando y va a seguir trabajando por el desarrollo agropecuario de la región. Una de las temáticas donde ha venido trabajando el organismo es una agricultura sustentable, la que apunta al uso racional de los recursos, en particular del suelo, el agua y los insumos agrícolas. Su objetivo, producir más en menos superficie de suelo, para satisfacer las necesidades básicas de fibra, alimentos, sin provocar o minimizando impactos, de forma económicamente viable y sin perjuicios para la salud de los productores o de la sociedad en general. Así que, a pesar de que ayer no tuvimos un día bonito, hubo nieve y todo, estaban todos los agricultores trabajando ya, sacando las primeras hortalizas, sobre todo de hoja, y la idea de línea es apoyar las mejores tecnologías y también compartir el conocimiento que tienen los mismos agricultores hoy día respecto a ser una agricultura más limpia, más sustentable y también amigable con el medio ambiente. Hoy, uno de los temas que preocupa a la comunidad internacional es el cambio climático. Y respecto de este tema, Iña ha venido trabajando en utilizar los fertilizantes en forma más eficiente, en estar alertas ante posibles plagas o enfermedades que pudieran llegar a la zona. El tema del cambio climático, el calentamiento global, también nos obliga a estar atentos y a pensar que podrían llegar posibles plagas o enfermedades que antes no existían porque no teníamos las condiciones climáticas. Entonces, nosotros, como técnicos en el área de hortofrutícola, apoyamos a los agricultores también a enseñarles y a monitorear la condición sanitaria de esos cultivos para que ellos puedan lograr la mayor rentabilidad de los mismos. Recordar que una de las metas de Iña es contribuir a la meta nacional de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030.